Estas técnicas me han aportado mucho bienestar, mucha focalización, mucha efectividad en las tareas a desempeñar y mucha felicidad y valorar la vida tal y como es. Es comprensión, entendimiento y alegría. Calma, plenitud, encontrarme a mí mismo también, eso ha sido importante y sobre todo sentirme tranquilo conmigo mismo que eso a la vez yo creo que es lo que hace que expandas esa energía al resto de las personas que tienes alrededor. Es un cambio también psicológico de personalidad que luego eso se transparenta más a cuando te ve a las personas que te ven más tranquilo y más calmado y con un bienestar que de otro modo y esa plenitud que hemos hablado, esa plenitud que te sientes bien. La meditación en mi vida ha traído una quietud mental, sobre todo disminuir el ruido mental que había en mi mente y ser consciente de las sensaciones corporales y hasta el latido de mi corazón. La meditación lo primero que me ha traído es la paz, que yo la perdí durante mucho tiempo, el conocerme a mí misma, el darme cuenta qué tipo de pensamiento eran los que provocaban el que yo estuviera mal, el conectar, el conectar con esa calma cada día, el aceptar cada cosa que va surgiendo sin ponerle etiquetas sino como experiencia, sabiendo que cada circunstancia que me llega es adecuada, aunque mi mente limitada no lo entienda, todo es adecuado. Serenidad, dormir mucho mejor, una dulzura especial, unas sensaciones, una sensibilidad especial con las personas, distinta a la que vivía y bueno, alegría, bastante más alegría. Bueno, pues en mi vida lo que he traído es darle sentido a mi vida, porque desde siempre, desde que tengo muchas razones, siempre me he estado cuestionando, porque en la sociedad que vivimos se vive de determinada manera, siempre le digo a mi madre y se enfada conmigo, porque le digo, es que aquí en España siempre es lo mismo, sota, caballo, rey, cásate, ta, ta, ta... Bueno, pues hay unos patrones definidos y parte que cuando te sales de ellos, como que no encajas en la vida. Entonces para mí la meditación lo que me ha aportado es ese sentido, eso que yo siempre he estado buscando en el exterior y al final realmente lo he encontrado en mí, meditando. Una calma tremenda, un darse cuenta de lo que estás pensando o haciendo o diciendo o de por dónde te van a llevar a lo que estás pensando. Y claro, al darte cuenta ya tienes la opción de decidir, de tomar la rienda. Y eso es... es que es un cambio abismal, es que la vida de ir en automático, enfadada, gritando o llorando por las esquinas, a... Me ha aportado justo eso, bienestar. Poder ser feliz, no depender del exterior, sino de mí misma, de mi interior, y poder dar, no esperar que me venga todo de fuera, sino que yo mediante... Si yo estoy bien, el alrededor está bien. Ha traído a mi vida la meditación confianza, confianza conmigo, confianza con la vida. Me ha dado mucha más seguridad en el desenvolvimiento del día a día y mi alegría, bienestar. Mis circunstancias... Hombre, no podría decir que son las mismas que 10 años atrás, ¿no? Pero sigo viviendo en la misma casa, sigo teniendo la misma familia, sigo teniendo el mismo trabajo. Es decir, que sí que hay muchas circunstancias que son las mismas, pero mi manera de vivirla es totalmente diferente. La meditación ha cambiado mi vida, si quieres. Era una persona que sufría un montón, por todo. O sea, era... Desde muy pequeña me recuerdo sintiendo que este mundo no... O sea, no podía ser así, ¿no? Era como todos... una mierda. Bueno, en realidad no te trae nada, te quita. ¿Te quita el rollín? ¿Qué ha traído a mi vida la meditación? Pues ha traído mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad, mucho conocimiento, ¿no? Mucho entendimiento más que conocimiento. Entendimiento, ¿no? De lo que es la vida, de cómo somos, cómo funcionamos y saber controlar tus emociones, saber manejarte mejor, ser un poco más libre o bastante más libre y conducirte mejor, dominar mejor tu vida.